Venimos con Nano, Rabotti de Centro Ganadero, con Gastón que nos está acompañando en la agencia. Bueno, venimos también a participar de este acto institucional del IPED acá de Villa Huidobro. Bueno, estas muestras que sirven tienen un montón de objetivos, ¿no? Y en los pueblos siempre sirven. Seguro, y bueno, de hecho, en muchos pueblos este tipo de encuentros, de reuniones, es un poco para mostrar toda la actividad que se realiza en el año, para compartir con demás instituciones, así que me parece algo muy bueno que hay que alentar. Bueno, Gerardo, desde la Secretaría de Agricultura, ¿qué información se tiene, qué panorama se tiene sobre las consecuencias meteorológicas en la región? Mirá, recién acabo de estar hablando con Roberto Pagliano, que él tuvo la posibilidad de estar sobrevolando toda la zona con la persona que está a cargo de la Dirección de Recursos Hídricos en el Departamento Roca y Roca San Peña, que es Horacio Gerencio, y bueno, la situación es bastante compleja, con mucha cantidad de agua en los bajos debido al ascenso de las napas, es una situación complicada, así que esperemos que el tiempo acompañe para que lo que evapora, digamos, por evapotranspiración, sea importante y no se sufran demasiado las consecuencias. ¿Qué es lo que se ha perdido y qué es lo que se va a perder por el agua? En este momento lo que se está perdiendo es la posibilidad de implantar, debido a que no hay suelo, no hay un suelo firme como para entrar con la maquinaria, así que es lo que está impulsivitando un poco las actividades. Se ha perdido bastante trigo, bastantes hectáreas de trigo, no tenemos una estimación exacta, pero sacar la cuenta que, digamos, de lo que se ha implantado en el Departamento Roca en esta campaña, que son alrededor de 60.000 hectáreas, hay un número importante que nosotros no lo tenemos prorrateado, a ciencia cierta, de lo que se ha perdido, pero que es importante, es importante. Bueno, y el implante, como decías vos, también. Y bueno, claro, ahora se ha complicado bastante todo lo que... Bueno, decían, digamos que no se había implantado mucho maíz, mucha soja, que recién comenzaba la actividad, y así que ahora con no la buena superficie que tenemos se complica, así que esperemos que esto se resuelva pronto, y que las actividades puedan desarrollarse nuevamente. ¿La zona del bañado del río Quinto? Sí, está complicado, está complicado por las napas, yo he venido, estoy yendo prácticamente toda la semana a la zona de Buchardo, ahí está complicado, todo lo que es la zona de Unagoiti también, muchos campos que le está entrando agua todavía, así que muy complicado. ¿Nos encontraron el verano con agua todavía? Desgraciadamente va a haber problemas, así que esperemos que no se magnifique, que no vengan más lluvias, que todo empiece a abrear para que pueda desarrollarse la actividad. Y fue muy interesante la reunión que se llevó a cabo el otro día en el INTA, de la Comisión Zonal, digamos, Departamental de Emergencia Agropecuaria, con un número importante de productores, tirando sobre la mesa toda la problemática que hemos tenido, que estamos teniendo. ¡Gracias!